El INAHU se ha planteado avanzar en el camino de la desinternación de niños y también está trabajando en la agilitación de las adopciones. Para hablar de esto y otros temas recibimos al presidente del INAHU, Pablo Audala. Bienvenido. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Un gusto. Bueno, ha sido tomado como buena noticia el tema de agilizar, hacer más rápidos los trámites de adopción. ¿En qué se está en ese sentido? Estamos trabajando con mucha intensidad en eso. La ley de urgente consideración, como ustedes saben, incluyó tres modificaciones, creo que muy importantes para dinamizar el régimen de las adopciones. Y el correlato de eso es naturalmente modernizar y reestructurar la gestión de INAHU. Nosotros encontramos un panorama muy complejo con un atraso muy severo en lo que tiene que ver con lo que corresponde a INAHU, que es una parte muy importante del proceso de las adopciones. Toda la etapa de la valoración de las familias adoptantes. Atrasos de dos, tres y hasta cuatro años, que obviamente son injustos, innecesarios y conspiran contra el resultado, que es la revinculación familiar o la vinculación de ese niño o niña que ha sido declarado en condición de adoptabilidad para poder vincularlo a una familia. Obviamente las familias tienen que estar prontas, tienen que estar valoradas e inscriptas en el registro único de adopciones. ¿Qué estamos haciendo para ponernos al día? Bueno, en primer lugar, creamos el programa de adopciones, que no existía en el INAHU para jerarquizar el tema. Estamos descentralizando y regionalizando la gestión. ¿Cuál es la diferencia? Descentralizando, en primer lugar, la coincidencia es que todo estaba demasiado concentrado en Montevideo. Para hacer cualquier trámite vinculado a las adopciones, había que venir a la capital. Las parejas de bienvenir de todo el país. De todo el país. Ahora estamos llevando a los departamentos la entrevista inicial y la inscripción. La primera parte, el primer eslabón. Y lo que viene después, que son las etapas vinculadas con las entrevistas con psicólogos, asistentes sociales, los talleres, de todo ese proceso de valoración, vamos a llevarlos a cabo en tres regiones del país, con psicólogos y asistentes sociales. Una va a estar en el norte, en el departamento de Tacuarembó, otra en Flores para atender toda la zona centro-sur y otra en Minas para atender la zona de centro-oeste, digamos así. En función de eso, vamos a tener más técnicos trabajando al mismo tiempo. ¿Esos técnicos ya estaban trabajando en el interior o se van a crear especialmente? Vamos a contratar técnicos, pero en régimen de arrendamiento de obras. Y no vamos a incorporar nuevos funcionarios públicos, sino que vamos, por la vía del arrendamiento de obras, a contratar servicios profesionales. De esos profesionales, asistentes sociales y psicólogos. Con eso aspiramos a que en el plazo de... No sé, no quiero atarme a plazos, pero de aquí al año que viene, pongámosle que esta situación se haya superado, que estemos al día y naturalmente que las familias que siguen anotando hoy y se seguirán anotando de aquí por delante, que vayan teniendo respuesta en tiempos razonables. Obviamente hay un tiempo para la valoración, ¿no? Claro, la promesa de acortar los tiempos de adopción no es nueva, ¿no? Otros gobiernos han intentado hacerlos, en algunos casos se ha logrado un poco, en otros no. Y siempre el argumento es la garantía de los niños, ¿no? No es elegir un niño para una familia, sino la mejor familia para las necesidades de ese niño. ¿Cómo se van a mantener esas garantías en esta nueva estructura? ¿Y cuánto tiempo se espera, digamos, reducir? Si estamos hablando de cuatro años, ¿a cuánto menos se va a reducir eso? La ley de urgente consideración va por el camino de acortar los plazos, pero justamente manteniendo las garantías y por eso se establece un plazo máximo de 18 meses. Un plazo amplio, que se entiende por de más generoso como para que esta actividad se pueda llevar a cabo. Aún se prevé incluso hasta una excepción, una válvula de escape. Porque cada familia, cada niño es una realidad distinta. Si hay familias o perfiles complicados o entornos familiares que generan dudas y hay que tomarse más tiempo, porque además las familias, obviamente, muchas veces hay procesos familiares que implican evoluciones para bien o para mal. Bueno, si es necesario en casos particulares y específicos que esto demande más tiempo, se cumplirán los 18 meses y si el Departamento de Adopciones entiende que es conveniente darnos un tiempo más para valorar esa familia en particular, la propia ley de urgente consideración prevé esa posibilidad. Me quedo pensando, también hay una situación bastante diferente con respecto a lo que pueden ser niños bebés de menos de dos años que con los adolescentes que prácticamente es nula la necesidad. ¿Se manejan plazos diferentes? ¿Los planes de trabajo van a ser los mismos? No se manejan plazos diferentes, pero yo diría que el acortamiento de los plazos o la necesidad de actuar en plazos razonables con todas las garantías tiene que ver, entre otras cosas, con eso que tú decías, Verónica, porque es notorio y está encuestado que la enorme mayoría de las familias, las 400 familias que hoy están esperando ser valoradas, las 75 que tenemos ya inscritas en el registro, la enorme mayoría, más del 60%, aspiran, porque así lo manifiestan, a adoptar niños de 0 a 3 en primera infancia. Solo un 10%, un 12% está dispuesta a adoptar adolescentes o niños o adolescentes de mayor edad y eventualmente un porcentaje similar también está dispuesta, según se ha encuestado, a adoptar niños que tengan alguna dificultad de salud. Entonces, ¿qué nos está indicando eso? Que tenemos que tener más familias valoradas y más familias prontas para adoptar, porque si esos son los porcentajes o las tendencias, bueno, a un mayor número de familias disponibles precisamente para acoger en su seno niños adoptados, creo que vamos a maximizar los resultados y vamos a evitar o a reducir la condena que hoy sin ninguna duda existe de todos aquellos niños y adolescentes que porque van creciendo, entonces los condenamos a que pasen el resto de sus días en una institución pública del INAO. ¿Cuántas familias hay en el registro? El resto de sus días de adolescentes, obviamente. Claro, en el registro de adoptantes. En este momento tenemos 75. Y tenemos 400, repito, que están inscriptas esperando ser valoradas y que, bueno, hoy se están valorando inscripciones del año 2017. ¿Y cuántos niños hay en condiciones de ser adoptados? En este momento en el entorno de los 400 también declarados adoptables. Ahí estamos incluyendo todos los rangos etarios. Todos los rangos etarios, los que han recibido la declaración de adoptabilidad por parte de la justicia, que obviamente no son todos los niños y adolescentes, porque el Código lo que establece primero es, la prioridad es mantener y agotar las posibilidades de que ese niño quede vinculado a su familia biológica, a su familia de origen. Y eso es lo que primero debe cumplirse y lo que el juez de familia especializada primero observa o exige, que se agoten todos los esfuerzos. Porque eso es lo que corresponde en primer lugar, porque es el derecho del niño, porque es el derecho de los padres o de la familia biológica. Y porque además todos sabemos que es la forma de asegurarnos que vamos a minimizar los riesgos de conflictos futuros que puedan generarle daño al niño en su propia formación, que por delante siempre hay que poner el interés superior del niño. Eso con respecto a los plazos de adopción, pero también está la otra pata que es este trabajo por la desinstitucionalización. Exacto. Que me gustaría que también profundizara en eso, ¿cómo se trabaja con el aumento de las familias de acogida o que ella, mientras el proceso está, que esté lo menos posible dentro de las instituciones del INAHU? ¿Cómo se va en esa línea? Exacto. Te agradezco mucho la pregunta, porque las adopciones son muy importantes, pero de todo este tema más complejo, es una parte, es una pata. El otro gran tema es el del acogimiento familiar, los sistemas de acogida, las familias de acogida, ¿verdad? Las familias extensas, las familias por afinidad, las familias amigas, así están catalogadas y cada una tiene una característica especial. ¿Por qué razón? Porque tenemos que trabajar para que cada vez tengamos, en lo posible, menos niños institucionalizados e internados en el centro de 24 horas y más niños viviendo en familia. Y para eso va a haber una apuesta muy fuerte en el presupuesto nacional. En el marco de un presupuesto, que todos sabemos, esta discusión presupuestal se ve en un contexto muy complicado, de limitaciones presupuestales, de un déficit fiscal muy grande, sin embargo, el gobierno va a hacer un esfuerzo presupuestal, o sea, vamos a invertir más de lo que se invierte hoy en la familia, en estimular los mecanismos de acogimiento familiar, mejorando las asistencias, extendiendo las asistencias. Estamos trabajando en algo que es una novedad y que yo creo que en la perspectiva de los derechos es muy importante, que es la posibilidad de asistir financieramente cuando corresponde a la familia de origen, cuando hay un vínculo familiar deteriorado por razones económicas. Los niños que entran al sistema 24 horas o los adolescentes, ese ingreso responde a las más diversas causas, ¿no? Causas de desestructuración familiar, de ruptura de vínculos, de adicciones, de violencia familiar, pero en muy buena medida también por razones estrictamente económicas, o de vivienda o de falta de ingresos de los padres biológicos, del padre y de la madre, de la familia, para poder sostenerlo. En la medida en que podamos apuntalar a esas familias cuando corresponda, para que esos niños puedan mantenerse vinculados a su familia cuando hay un problema económico y no tengan que ser asistidos en el sistema de protección de 24 horas del INAO, creo que le vamos a hacer un bien al niño, a la familia y a la sociedad en su conjunto. ¿En qué se está pensando? ¿Una asignación familiar? Hoy nosotros tenemos... ¿Tiempos? Hoy el INAO asiste con dos y tres bases de prestaciones y contribuciones por niño a las familias que acogen a esos niños, por niño acogido, digamos así, por mes. Eso es en función de las características del niño, es decir, según la edad, según las características personales, si tiene dificultades de salud o no las tiene, bueno, allí se determina si son dos o tres bases de prestaciones. Lo que nos estamos proponiendo hacer es, por lo pronto, como piso, establecer una asistencia financiera de tres BPC, o sea, que ya, digamos, que todos perciban una asistencia de tres BPC por niño. Y lo que yo decía recién, y la posibilidad de extender esa asistencia a una modalidad nueva, que hoy no existe, que es la del apuntalamiento y la de la asistencia a la familia de origen, cuando hay una posibilidad de mantener ese niño vinculado a la familia biológica. ¿Hay un llamado ahora a familias amigas? Lo hay permanentemente. Nosotros queremos hacer una gran campaña nacional para involucrar más familias y para que, por lo tanto, el objetivo de la internación sea un tema real. Y además tiene hasta un retorno económico, porque creo que la posibilidad de que haya cada vez menos niños viviendo en hogares de 24 horas y más niños o en sistemas de acogida o adoptados por familias adoptantes, eso nos va a permitir liberar recursos que hoy destinamos a los centros de 24 horas para invertir en otras áreas prioritarias del INAO. O sea que es una medida, yo la catalogué como una medida desarrollista en el sentido social. Lo primero es el retorno social. Tenemos un problema en el Uruguay, un problema que incluso nos está generando una situación de desprestigio. Hemos recibido señalamientos a nivel internacional por los altísimos niveles de internación. El directorio definió esto como una línea estratégica. El otro día fuimos al Parlamento. En el Parlamento tuvimos una gran receptividad con relación a esto. Yo creo que hay que convertir esto en un objetivo de carácter nacional. Ya lo tenemos que despedir, pero no quiero dejar de preguntarles sobre cómo está afectando la pandemia por COVID-19. Hogares de INAO, hace un tiempo la Institución Nacional de Derechos Humanos a través del Mecanismo de Prevención para la Tortura hacía observaciones importantes que si uno se pone en la piel de esos niños, la situación debe ser dura. Aislamiento, restricción de visitas, estar en aislamiento un niño pequeño cuando entra encima, que entra a ser institucionalizado por alguna situación de vulneración de sus derechos. Tiene que estar una semana solito en un cuarto, menos personal. ¿Cuál es la situación? Es así, Lorena. Sí, realmente todo este tránsito desde el 13 de marzo por la situación de emergencia sanitaria fue muy dura para INAO y particularmente para los centros de 24 horas, es decir, para todo el sistema de protección especial. Se hizo un gran esfuerzo por parte de los equipos, yo lo he dicho públicamente y lo reitero hoy, los equipos técnicos, los educadores, todos los que están vinculados a la atención directa, hizo un enorme esfuerzo, eso hay que destacarlo y valorarlo muy especialmente. Y por cierto, los niños y los adolescentes sufrieron las consecuencias del aislamiento necesario que se dio durante todo este tiempo con las características que tú decías, es decir, se suspendió el régimen de visitas, se suspendieron los paseos, las salidas. Eso por suerte se ha venido discumprimiendo a medida que el Poder Ejecutivo ha ido determinando en el marco de esta estrategia sanitaria que creo que ha sido muy exitosa los espacios y los niveles de apertura que se han venido dando, bueno, las visitas se han rehabilitado, las salidas también, han empezado a asistir esos chicos porque no están privados de libertad, viven allí pero por supuesto van a la escuela, van al liceo, según lo que a cada uno les corresponda y retomaron por lo tanto también ellos la normalidad o la actividad en sus actividades habituales. Y creo que esa situación que detectó la institución de derechos humanos y que por supuesto todos la conocíamos, obviamente la consecuencia no podía ser otra dada las circunstancias que nos tocó vivir, por suerte creo que se ha ido discomprimiendo y en ese sentido creo que ya hay otro clima y otro ambiente. Abdala, la del estribo, volver a un tema porque vamos hablando y van llegando una cantidad de consultas. De consultas de televidente. Una de ellas tiene que ver con respecto a lo que estábamos hablando del tema de los niños institucionalizados y este hincapié que se va a hacer en la desinstitucionalización y por supuesto la profundización de las familias de acogida. Son ellas que reciben al niño mientras no tiene un destino ya con una familia definitiva de adopción. Preguntan si esas familias de acogida pueden terminar adoptando a ese niño en caso de que se cumplieran con las necesidades. Si se dieran determinadas condiciones que son las que establece uno de los artículos que aprobó el Parlamento en la Ley de Urgente de Consideración podría llegarse a eso. Esa posibilidad antes no estaba, eso es nuevo. En realidad ocurría. No estaba previsto en la ley pero igual los jueces lo hacían. Porque hay una especie de ranking o de rango. Primero la familia, después quienes tengan una vinculación con el niño. ¿Cómo es bien ese...? En principio, lo hablábamos antes de empezar la nota, las familias de acogida no tienen por destino la adopción. Son la atención y la contención transitoria de esos niños que en lugar de estar en un hogar o en un centro de 24 horas están en el cuidado de una familia. Siguen institucionalizados porque INAU sigue pendiente de ellos, está en contacto con la familia, supervisa, paga las asistencias, todo lo que hablábamos recién. Ahora, si en los hechos se diera, como muchas veces se da, porque todos sabemos el concepto de la transitoriedad en el Uruguay, ese otorgamiento o esa encomienda transitoria de ese niño, esa familia que se supone que debiera ser por pocos meses, se termina convirtiendo en un acogimiento de uno, dos o hasta tres años y a veces ocurre que se generan lazos de afecto, como dice la propia Ley de Urgente de Consideración, de tal envergadura que, bueno, que en el marco de esa tenencia lícita, como también dice la ley, un juez puede determinar si la familia está dispuesta, que se dan las condiciones para la adopción y decretarla. Ahora está previsto en la ley. Antes los jueces lo hacían igual porque en nombre del interés superior del niño que está en el Código de la Niñez, muchos magistrados... Usted ha comentado que a veces es el propio niño el que no se quiere ir. Pero por supuesto, porque cuando esos lazos se generan, se generan y eso es indestructible. No hay norma, ni ley, ni reglamento del INAHU que pueda superar esa realidad, que es la realidad del amor, del afecto, del apego. Y esas situaciones de hecho ocurren. Y repito, yo tengo un montón de ejemplos, porque llegan las sentencias al INAHU y el INAHU se notifica, de jueces de familia que han otorgado adopciones en esas condiciones cuando la LUC ni siquiera era un proyecto. Estoy hablando de los últimos años, pero de muchos años. Pero digamos que el objetivo de la familia de acogida es darle el derecho de vivir en familia a un niño en ese proceso de adopción. Exacto. Para que la gente sepa porque hay dudas que... No, por supuesto, eso tengámoslo claro, ese es el sentido original. Y por supuesto, la familia de acogida sabe que cuando el INAHU disponga que en tal caso ese niño vuelve con su familia de origen, porque muchas veces son niños que están en acogimiento familiar, pero mantienen un vínculo con su familia biológica. Y la familia biológica lo quiere. Lo que pasa es que en esa etapa no lo puede tener o no lo puede mantener o enfrenta alguna dificultad concreta. Pero muchas veces el INAHU, mientras ese niño está con una familia de acogida, está trabajando con la familia de origen para recomponer o fortalecer ese vínculo familiar. Tengo que cerrar con una pregunta de una televidente. Se trata de una señora que fue creciendo en el marco del INAHU y que es viuda y le interesaría adoptar. ¿Una persona sola puede adoptar? Sí, claro, claro. Yo diría que cualquier persona, hombre o mujer de la orientación que sea, pero que en todo caso tenga sí una condición que es la capacidad de dar amor y afecto y por lo tanto ofrecer garantías de contención y protección a un niño o a un adolescente está en condiciones de adoptar. Tiene que presentarse, tiene que ser valorada esa persona o esa familia por parte de los equipos técnicos del INAHU y tiene que ser inscrita a partir de allí en el registro único de adoptantes. Muchas gracias. A ustedes, con mucho gusto. Gracias por invitarme. Cerramos por aquí entonces esta entrevista con el presidente de INAHU, Pablo Abdala. Gracias por ver el video.